bueno gente les traigo un tutorial de cómo poner una ambulancia de chile y una moto de chile de carabinero así que lo primero que nada es suscribirse a nuestro canal que sería este estamos haciendo videito acá así que tendríamos nuestro link aquí ya así que les voy a mostrar los modelos que tenemos acá que sería este de la ambulancia sería de chile esta ambulancia santiago tendríamos este modelo y tendríamos estamos estamos títulos tendríamos esta motito que sería de los pacos puta de igual me costó un poco encontrarla pero yo la puse en mi servidor así que yo se las vengo a compartir para la gente que le gusta los juegos esta hora tenga su servidor anda buscando esta motito la banda descargar de mi canal así que la motito está bien configurada la optimista yo para que no se esté cayendo de textura ni cosas así no tiene ningún problema igual que la ambulancia no deberían caerse el mapa ni cosas así cuando esté andando así que esta sería la motito tiene sus luces la motito de carabineros y tendríamos lo que es la ambulancia vamos a poner la ambulancia que anda bastante bien la optimista igual porque no está optimizado tendríamos la ambulancia que sería de chile igual obviamente ustedes tendrían que agregarla en los trabajos de ambulancia y policía agregada en el modelo para que los jugadores puedan sacarlo pero y demás que no les vengo a hacer este vídeo de de los dos modelos que tenemos de ambulancia y de motocicleta creo que la había subido uno de carabineros de autos estoy seguro creo que sí así que recuerden suscribirse a nuestro canal entrada a nuestro servidor los mafiosos chile que está actualmente hace un mes y unos pocos días así que nosotros estamos mejorando nuestro servidor de paso le estamos compartiendo esto por todo no son script sino más que nada son modelos así que recuerden suscribirse a nuestro canal seguirlos nuestras redes sociales así que en la descripción del vídeo les voy a dejarle la información cómo pueden obtener estos vehículos estos modelos así cualquier cosita me consultan por disco así que lo estaríamos viendo no